Hola que tal, los saluda Duxetv y bienvenidos a un capítulo más de The Walking Dead, es el capítulo número 2 Vamos a ver como nos va, nos quedamos aquí con Clementina a punto de prenderle fuego al gato este, pero vamos a dar un pequeño chequeo Hemos bajado lo que es este... El sonido al soundtrack porque ya saben que están de maricón en la de Youtube, pero vamos a ver, es una rata, es una ardilla, no sé Le va a prender fuego... ¡Ay, Consul! ¿Qué pasa ahora? Hay objetos ahí Ajá Ok No funciona esta huevada, a ver Ok Un poquito complicadín Dominar esto, pero Hay que prender fuego Prender fuego, prender fuego Hay que hacer el fuego más fuerte, más potente Para comer Está bien, pero no es suficiente Las flamas están muy bajas Supongo que habrá que buscar madera, ¿no? A ver, vamos a ver qué puedo hacer acá Sopla Tiene que soplar, tiene que soplar Back out Dice que podría echarle el dibujo de Lee O podría echarle este... un dibujo mío, ¿no? Hay una... Bueno, una placa de auto Eso no va a quemar La madera puede quemar Ajá Vamos a ver qué cosa hay más por acá Tone Jacket Vamos a examinar la... dice acá el Tone Jacket La que saca de Tone Está demasiado mojado, húmedo Así que eso no va a quemar, ¿no? Vamos a ver qué cosa hay más por acá No, no hay nada más Así que vamos a poner No íbamos a quemar la foto de Lee cagando, ¿no? Es que es un bonito recuerdo De nuestro querido amigo Lee Vamos a quemar este... la madera esta Algo se acerca Parecen voces conocidas No quiero decir nada No nos mientas ¿A quién quieres huevear? Dinos la verdad y nadie se le ha herido Oh, carajo Vamos a distraer, distraer, distraer Corre, corre, Krista, corre Obviamente estoy bueno, acuérdense Oh, no Krista, que te matan Corre, negra El bebé, hazlo por el bebé Obviamente decidí yo a la Krista, ¿no? Si hubiera sido mala que la maten Voy por mi pellejo, pero no Saving Ven acá, concha, tu madre Ahora Hija de tu puta madre ¿Dónde estás? Oh, me encontró, me encontró, me encontró Oh, no, me tumbó Oh, no, no, me hirem Ah, la mierda, mira Clementina es una bestia Es un pedófilo Déjame, déjame, tú, tú, déjame El zombi, el zombi Lo acabó El zombi, el zombi, el zombi, el zombi Oh, me mordió Se la comieron a Clementina Pero no importa Porque podemos continuar ¡Huevea! ¿Qué no dice que Jostick hay que dar? Bueno, es con el Jostick derecho, obviamente Y presioné el izquierdo Pero bueno No importa ¡Vamos, vamos! ¡Ahí la! ¡Ahí la! Ahí sería el gameplay ¡Así está! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡La de perrito! ¡La de perrito! Muy bien, aprendió la de perrito Y Clementina se va hacia abajo ¡No! ¡Clementina! ¿Y ahora qué pasa? Está cargando el juego ¿Qué le habrá pasado con Krista? ¿Qué le habrá pasado a Krista? ¿Habrá muerto? No lo sabemos aún Se escucharon muchos disparos Historia interactiva River runs call Runs call Ok Omid está muerto Krista no sabemos nada Clementina está sola ¿Qué le esperan Nuestra querida amiguita? Eso lo veremos a continuación En unos minutos ¿Hola? ¿Hola? Ok, estoy avanzando acá Ok, sí, estoy avanzando Kids Camp Nada, en otro mundo Hay que seguir avanzando Acá hay algo Unas escaleras Pero no llego Porque soy pequeño O pequeño Bueno, sí llegué No dije nada Krista, ¿estás por aquí? Ok, hay cosas acá Hay un zombie acá Bueno, un zombie acá Que está tirado ahí Lo clavaron Murió en su ley Clavado Acá hay algo más Acá hay una tumba ¿Y de quién es la tumba? Nada Nada, en otro mundo Bueno Avanzar ¿Qué hora ha pasado A Krista Huevón Recuerda que estaba Embarazada Avancemos Avancemos Un aviso Acá A ver qué dice Cuidado de las serpientes Lobos Señores gatos Y osos Bueno, hay que seguir avanzando Pero no hay nada más acá No, no hay nada más Mucho frío Algo pasa Clementina está con miedo Ah, carajo Esto sí asustó Cuervos malos Cuervos malos Hay algo ahí Será un zombie Es un perro, creo, ¿no? Es un lobo Ah, carajo Brown Go Go Está bien, está bien Está bien, relájate Vamos a acariciar al perro Al perro no le gusta Y quiere ser buena ¿Qué está haciendo el perro? Quiere que lo siga ¿Qué has encontrado? ¿Dónde vas? Espera, espera El perro encontró algo Me muera Trofeo Shelter ¿Hola? Parece que ya no hay nada acá Pero nunca sabes Tiene hambre Hay que buscar comida Vamos a buscar por comida A ver Ah, son muchas opciones A ver, piquemos esta de acá, ¿no? Parece que fue una familia feliz Espero que tengan comida por acá Pero no hay nada A ver Vamos a buscar comida Hay muñeca, mira Hmm, nada A ver, vamos a hacer que ir por acá Oh, me puedo meter la carpa acá, mira ¿Crees que alguien ha estado dormiendo aquí? No puedo decir Tal vez no nos esperamos No esperamos para encontrar Tal vez no Debemos irnos de acá Es lo que dice Clementina A ver, ¿qué hay de acá? Una botella, ¿no? O no sé lo que sea Ah, es un frisbee Es un frisbee El perro quiere jugar Traelo, perro Ok, traerlo de vuelta Buen chico, buen chico Vamos a jugar al perro otra vez ¿Quieres ir de nuevo? No A los perros les gusta jugar Puedo seguir jugando con el perro si quiero Una lata acá Guardando Vacía Plata vacía, lata vacía Acá hay otra tina de campaña Pero estará vacía Vamos en la barbacoa Hey, chico ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? El perro está alterado Ladra Se viene algo Hay que tener Hay que estar en silencio En silencio En silencio, perro Vamos a ver qué hay acá Oh, Dios Oh, dice Apesta Apesta Apesta, apesta Pof, pof A ver Hay un zombie Con un cuchillo Está bien Él está muerto Mira Puedes ver el cuchillo Parece que el perro está desesperado por el zombie Que está ahí Somos inteligentes Él no lo es No te preocupes A ver, vamos a ver qué dice ahí No puede lastimarnos, perro No te preocupes El zombie Es idiota Parece que Alguien lo obligó a que A que se amarre O él solito lo hizo Alguien lo amarró O él solo lo hizo Ok Mira, acá hay una rama Y habrá que aplastar la cabeza Atrás, perro Atrás Uh, esto va a ser chévere Que no te dé asco Yo encantadísimo De hacerlo otra vez Yo encantadísimo Dale otro más Dale otro más Dale otro más Pero fuerte, niña Fuerte, fuerte Otro más Ajá Sí me gusta Le puedo dar otro más Solo hay que alejarnos un poco de él Dice Le puedo dar otro más No, ya no, ya Cuchillo afuera Está muy afilado Al menos encontramos algo Que se pueda usar No estaremos otra noche Sin comida Tengo cuchillito Que todo lo corta En la barbacoa Sí me fijé, ¿no? En la barbacoa No hay comida aquí Tampoco Guardando Bueno Vamos a dejar este episodio hasta acá, señores Así que yo me despido Fiduxa Like, favoritos, cometa Para más The Walking Dead Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Saludos Chau Fiduxa